La Alcaldía Municipal ha dado el inicio al programa dirigido a esta comunidad tan vulnerable. En ella se le está brindando el desayuno y el almuerzo. Como todos sabemos y conocemos la situación mundial y más con nuestra población que representamos, uno de los grandes beneficios de este maravilloso programa es que se les está llevando a domicilio para que el abuelito no se exponga a esta pandemia mundial. En otro paso, también hemos pedido apoyo a los líderes de la Junta de Acciones Comunales y a la misma familia como tal de nuestra comunidad. A todo ese entorno que también componen los vecinos, donde también claramente se les ve la voluntad y las ganas de apoyar a nuestros adultos mayores. En mi querido viejo se están beneficiando 250 abuelitos de nuestro sector. Sea esta la oportunidad para darle los agradecimientos a nuestro alcalde, doctor Alfonso Eljás, donde siempre ha estado presto y pendiente de esta comunidad que tanto requiere y necesita de la ayuda del gobierno.